Por ejemplo, vamos a intentar que la burocracia sea mucho menor. Es algo que consideramos importantísimo. Esto no significa que la burocracia sea menor para, por ejemplo, llegar a las ayudas que hay desde el sector cultural. No significa que las medidas de control sean menores. Porque, evidentemente, como he dicho antes, esto no es nuestro dinero, es dinero que solo administramos, pero que no es nuestro y del que tenemos que ser muy cuidadosos. Pero sí queremos facilitar que todas estas ayudas tengan una mucho menor burocracia para que lleguen a quien finalmente quiera optar a ellas. Eso para nosotros va a ser también una línea de trabajo importantísima y fundamental, eliminando burocracia. Vamos a implementar muchísimas medidas para conseguir todos estos fines y vamos a seguir apostando y ayudando al sector audiovisual, al sector de las artes escénicas, al sector de la música. Y hay unas medidas también. Vamos, estamos preparando un proyecto que sea nuestro plan estratégico. Un plan estratégico que sea el que pueda yo presentarte a ti y diga, mira, este es nuestro plan estratégico para estos cuatro años. Porque no queremos tampoco ir poniendo parches. Hay muchos temas, pero es verdad que queremos hacerlo todo en conjunto y que vayamos todos coordinados en este plan estratégico. Estamos preparándolo, nos va a costar algunos meses, porque no va a ser sencillo, pero un poco las líneas que va a tener este plan estratégico es las que te acabo de señalar.